¡Y listo! ¿Rara te gusta? ¡Uy! Ya llegaron. Voy a abrirles. ¡Hola, Fio! ¡Hola, Rara! ¡Hola! ¡Qué chivas está todo! ¡Ey! ¡Y qué buena idea comenzar con un desayuno para celebrar el Día de la Independencia! ¡Sí, chivísimo, Fio! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Pero, Rara! ¡Estás comiendo! ¡No! Bueno, bueno, mejor comencemos. ¡Sí, está bien! ¡Qué rico, Rara! ¿Verdad? Samantha Campos de la Trinidad. ¿Qué? ¿No se te olvida algo? ¡Ah, sí es cierto! No, Sammy. ¡Tampoco, Samantha Campos! ¡Sammy! ¿Entonces qué? ¿Tengo hambre? ¡La oración! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ajá! 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 Dios, gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por que nos amamos y gracias por que siempre estás a nuestro lado. Dios, bendice el día de hoy, que es un día de éxito y victoria. Y que todo lo que hagamos sea conforme a tu palabra y que sea para agradar tu corazón. Dios, Dios, en el nombre de Jesús. ¡Amen! Bueno, ahora sí, aprovecho. ¿Y quién hizo toda esta decoración? Sí, está súper chiva. Bueno, le tengo que dar los honores a Raba, Raba. ¡Raba! ¡Raba, Raba! ¡Raba, Raba, Raba, Raba! Chicos, me encuentro en la provincia que en la época de la colonia era nuestra capital. ¿Saben cuál es? Claro que sí, Cartago. Y todos los 14 de septiembre a las 6 de la tarde llega la antorcha y todos los cartagineses la reciben con faroles. Pero, ¿cómo surge la tradición de los faroles? Ya se los cuento. El 14 de septiembre de 1821, en Guatemala, las diputaciones provinciales de Chiapas, Honduras y El Salvador se reunieron para discutir la independencia. Dolores Bedoya, una guatemalteca, se encargó de reunir a todos los ciudadanos en la plaza. Como en esa época no había luz, utilizó un farol. Así, todos se reunieron en la plaza usando faroles para gritar, ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! De esta manera surgió la costumbre de decorar los hogares con faroles. Después de que finalizara la guerra civil de 1948, los fundadores de la Segunda República querían alimentar la identidad nacional. Así que establecieron que cada 14 de septiembre sería el día oficial del desfile de faroles. Es importante que sepas que el acta de independencia llegó a nuestro país entre el 13 y el 14 de octubre de 1821. Y así surge la tradición que vivirás esta noche. Recordar que también puedes visitar las ruinas de Cartago a festejar y que también es un lugar declarado Patrimonio Arquitectónico. Y bueno chicos, mientras yo me quedo recorriendo este lugar, ustedes continúen con Mad de RG, ¡Transformate vos también!